La que produce... Buenos días, Ari. Francisco Peña Gómez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pero para que nos hable más detallado de qué consta esta marcha, tenemos por acá a la directora y organizadora de esta marcha, la directora del Ministerio de la Mujer. Buenos días. Sí, buenos días. Esta marcha es en conmemoración de que hoy, 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal, y a fruto de la violencia contra la mujer, una violencia que no ha cesado, que hoy en día nos tiene a esta fecha del año con más de 70 mujeres asesinadas por sus maridos y su exmarido. Queremos hacer un llamado a la población, muy especialmente a los hombres. La mujer es tu compañera. Tú saliste de una mujer. La mujer es la madre de tus hijos y de sus hijos. Tenemos que unirnos. Tenemos que respetar la vida de las mujeres. Es por eso que todas las instituciones, conjuntamente con el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, Educación, todos los ministerios, la policía, estamos en esto porque estamos sensibilizando a toda la población, sensibilizando a los hombres por el respeto de la vida de las mujeres. Que se cesen los feminicidios, que se cesen la violencia, que se unen los recursos para proteger la vida de las mujeres y para que se cesen todos los tipos de violencia. Repetimos en estos precisos momentos, vamos caminando por la calle Bienvenido Fuertes Duartes, donde cientos de personas han dado cita a esta convocatoria, a esta marcha en el día de hoy. Se pueden observar en las imágenes a parte de la Policía Nacional y aquí tenemos una representación del Ministerio Público de acá, de esta provincia, Duarte. Magistrada, los feminicidios en todo el país, ¿ha fallado el Ministerio Público en la política? No, el Ministerio Público 24-7 está funcionando a favor de la no violencia contra la mujer. Le hacemos un llamado a los hombres que tratan de cambiar ese machismo por nuevas masculinidades, opten por la comunicación y también tienen derecho a denunciar ante la unidad de violencia de género. Alrededor de aquí, en este Distrito Judicial Duarte, ¿cuántos sometimientos judiciales tenemos más o menos? Diariamente sometemos agresores también, pero muy mínimamente, se someten mujeres agresoras. Bueno, bien, ahí escucharon las declaraciones por parte de una fiscal de la violencia de género de acá, de este Distrito Judicial Duarte. Pueden observar en las imágenes que también el Ministerio de Educación se ha dado cita, así como la unidad de género del Departamento de Salud Pública. Repetimos la situación, cientos y cientos de personas se han dado cita esta mañana para marchar en contra de la violencia contra la mujer. Joven, ¿cuál es su nombre? Dama, ¿cuál es su nombre? Karina. Karina, ¿qué te motivó a venir a esta marcha? La maestra Josefina Taveras y también que debemos decirle no a la violencia contra la mujer. ¿De dónde vienes? De aquí de San Francisco, de la Castilla Arriba. Bien, ahí escucharon, también pueden observar Casas Abiertas, Sugei. Estás aquí en el Día de la Mujer, un activista social como tú. ¿Cuál es el mensaje que le hace a los hombres? Principalmente el respeto hacia la mujer. La mujer no es propiedad del hombre. La mujer es una compañera de vida, de un proyecto importantísimo para la familia. Por tal razón, no debe ser violentada. Motivar al hombre a que tome conciencia de que simplemente compartimos nuestra vida con una mujer. No es nuestra propiedad, no es un objeto que no debe ser violentada. Igual también a la justicia. La administración de la justicia, la corrupción en la justicia, permite que muchas mujeres hoy día estén muriendo. El sistema propicia a que la mujer muera. No debe ser así. Bien, repetimos nuevamente, en estos precisos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuerte Suarte, esquina 8. Pueden observar aquí en las imágenes cientos y cientos de personas de diferentes instituciones se han dado cita a esta convocatoria realizada por el Ministerio de la Mujer para crear conciencia de esta violencia de género. Repetimos, en estos precisos momentos acaba de partir la marcha que estaba convocada para salir del Parque José Francisco Peña Gómez frente a la teleoperadora del nordeste Telenor. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias por el día de la novia.